Si tú también te sientes así Pierde el control, mueve, John B Oh B, oh B, somos generación Oh B, oh B, vivo mi vida así Oh B, oh B, somos generación Oh B, oh B, oye mi corazón a ti Oh B, oh B, oh B Pierde el control, mueve, John B Oh B, oh B, oh B, somos generación Oh B, oh B, vivo mi vida así Oh B, oh B, oh B, vivo mi vida así Oh B, oh B Muy bien, chicos, muy, pero muy bien